Estamos en la galería de intendentes de la ciudad de General Roca. Aquí están las fotos, los nombres y las fechas de todos los jefes comunales de la historia de la ciudad. Ahora los concejales de Roca han tomado la decisión por ordenanza de retirar estas tres fotos, estos tres cuadros que muestran a los tres intendentes que estuvieron en la época de la última dictadura, desde el año 1976 a 1983. Es un proyecto que presentó el Bloque del Frente para la Victoria de concejales y es adherirnos a la ley provincial, a 4765, que invita a los consejos del liberante y a los municipios y a todas las instituciones públicas a bajar los cuadros y monumentos de personas que han participado de la última dictadura cívico-militar. Aquí puntualmente, ¿cuántos intendentes estuvieron en el lapsus del 76 al 83? Son tres funcionarios que ocuparon el cargo en el Poder Ejecutivo, Peno, Díaz y Zárraga. Son los tres intendentes de facto que tuvimos en la ciudad de General Roca. ¿Cómo fue la votación? ¿Qué postura tomaron los demás concejales respecto de este proyecto? Fue un proyecto unánime, nosotros creemos que el tema de los derechos humanos atraviesa todas las fuerzas políticas. Por suerte, los tres bloques que conforman el Consejo Liberante de la ciudad de General Roca han apoyado la iniciativa que surgió del Bloque del Frente para la Victoria. Aquí están los intendentes Fernando Zárraga, Sergio Díaz y Luis Esteban Peno que ocuparon esos cargos por decisión de los militares. En unos 15 días, o el intendente o los concejales los retirarán de este lugar para siempre. Nosotros creemos que tenemos que empezar a ser responsables a los civiles y a los militares que formaron parte de los distintos gobiernos y los distintos estamentos de gobierno durante la dictadura militar. Una forma que nosotros creíamos coherente y bueno, que es la que se votó en la sesión del martes, es bajar los cuadros de las fotos de los intendentes de facto, pero en su lugar colocar otros cuadros donde diga el nombre y apellido, el periodo de gobierno y que con la insignia gobierno de facto.